Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos, cada palabra y acción tiene un resultado, crisis o cambio, imposibilidad u oportunidad, derrota o victoria, destino o decisiones, culpabilidad o responsabilidad, mentira o verdad, víctima o vencedor, la diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones, esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. ¡Suscríbete al canal! Estoy muy contento, muy entusiasmado de poder compartir con ustedes un mensaje muy interesante, muy apasionante. Este mensaje lo he titulado El Entendimiento Espiritual, episodio número 33, serie Transformación Generacional y nuevamente si puede repetir conmigo donde está, El Entendimiento Espiritual, episodio número 33. Ya son 33 mensajes los que llevamos compartidos de esta serie Transformación Generacional, que dicho sea de paso esta serie busca transformar la mente, transformar el corazón, transformar nuestras vidas para que podamos tener una visión, una cosmovisión diferente y juntos podamos hacer un impacto en medio de toda esta situación mundial y esta guerra ideológica que se está dando en nuestros países. Comparte este mensaje, mándalo a todos tus amigos, contactos, porque queremos que este mensaje circule a través de la radio, a través de internet y a través de diferentes lugares. Quiero que sepas que estos mensajes son totalmente gratuitos. Nosotros no cobramos y no queremos cobrar jamás y hemos hecho el compromiso de no cobrar un peso y un centavo por predicar la palabra de Dios. Es decir, Dios nos da otras fuentes, otros trabajos para poder vivir dignamente y así como el apóstol Pablo hacía tiendas, nosotros trabajamos en otras áreas y no tenemos necesidad de levantar ofrendas a través de la radio, a través de internet o a través de los mensajes. Esto es totalmente gratuito y está prohibido no reenviarlo. Así que reenvía estos mensajes a todos tus amigos y contactos. El mensaje de hoy, el entendimiento espiritual, busca darnos entendimiento y darnos una forma diferente de ver las cosas. Un predicador muy famoso, amigo nuestro en Guatemala, el doctor Harold Caballeros y también otro pastor, otro predicador, Efraín Avelar han compartido esta frase y esta cosmovisión acerca del entendimiento espiritual y uno de ellos declara diciendo La clave del éxito es el entendimiento espiritual. Y otro de ellos comparte La clave de la vida radica en el entendimiento espiritual. Quiero decirles que he tomado esta frase para el día de hoy para decirles que el entendimiento espiritual nos puede llevar a otros niveles. El entendimiento espiritual puede abrirnos camino aún en momentos difíciles donde pensamos que no hay solución, donde pensamos que el problema no se va a poder superar es allí donde necesitamos entendimiento espiritual. Vamos a ir a la escritura pero antes vamos a orar al Espíritu Santo Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra por tu presencia, por tu unción Te pido amado Dios que abras mi entendimiento que hagas que mi mente se abra y que yo pueda entender tu palabra que yo pueda comprender a gran dimensión lo que voy a compartir el día de hoy. Creo que el entendimiento espiritual es clave para que podamos lograr grandes cosas para ti para que podamos enfrentar cada circunstancia tu palabra dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos acerca de lo que Israel debía hacer sin duda alguna cuando hay entendimiento hay sabiduría y a través de la sabiduría podemos enfrentar diferentes circunstancias danos sabiduría danos entendimiento danos ciencia danos inteligencia que tu Espíritu Santo derrame desunción sobre nuestras cabezas sobre nuestros corazones y que compartamos tu palabra con de nuevo bendice los oídos bendice las mentes de los que escuchan estos mensajes bendice a todo mi equipo bendice a todas las personas que colaboran conmigo a las radios a los medios de comunicación para que esta palabra llegue a miles y millones de personas ábrenos puertas en otros países señor ábreme puertas en Perú ábreme puertas en Ecuador ábreme puertas en España ábreme puertas señor en Uruguay en Argentina en Colombia ábreme puertas señor para que pueda llevar este mensaje a miles y millones de personas a miles y millones de personas si no lo hago yo es porque no puedo señor porque en mis fuerzas no es posible pero tú puedes hacerlo todo para ti no hay nada imposible aunque tú me respondes rápidamente y no declararé que no puedo porque ciertamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el nombre de Jesús dame las fuerzas la sabiduría la inteligencia para llegar a miles y millones de personas a través de la radio a través de internet en el nombre de Jesús amén hoy voy a compartirte acerca de la sabiduría basándome en este mensaje del episodio número 33 el entendimiento espiritual y vamos a ir muy rápidamente proverbios 16 16 dice adquirir sabiduría cuanto mejor que el oro y adquirir inteligencia es preferible a la plata vuelvo a repetir proverbios 16 16 para que no se le olvide adquirir sabiduría cuanto mejor que el oro y adquirir inteligencia es preferible a la plata es decir si usted se está enfocando a adquirir oro o plata mejor enfóquese a adquirir sabiduría porque la sabiduría es mejor que el oro y la inteligencia es preferible a la plata más valiosa que la plata y el oro más valioso que el oro y que la plata es la sabiduría y la inteligencia de Dios así que si usted es rico en sabiduría si usted es rico en inteligencia es más rico que Elon Musk es más rico que Bill Gates es más rico que cualquier millonario porque usted tiene la sabiduría que viene de lo alto que no se puede comprar con dinero yo no puedo llegar con un millón de dólares y pedir que me vendan un millón de dólares de sabiduría eso no lo puedo comprar yo no puedo ir a comprar la unción yo no puedo ir a comprar la inteligencia que viene de parte de Dios por lo tanto le demos lugar y démosle la importancia de vida a la sabiduría que viene de lo alto lo que yo te comparto no es palabra mía yo no lo aprendí en un instituto no lo aprendí en un seminario yo no lo aprendí en una universidad yo no fui a otro país para aprender sabes quién me enseñó el Espíritu Santo sabes quién da la palabra el Espíritu Santo y aún los que escribieron aún los profetas aún los apóstoles aún los que escribieron las palabras que están escritas en el libro de la Biblia no fue por sabiduría humana sino por la sabiduría de Dios que viene de lo alto la primer palabra clave que te comparto está basada en Proverbios 16 16 y en lo que dice Proverbios 4 7 la sabiduría es lo primero adquiere sabiduría por sobre todas las cosas adquiere discernimiento en lugar de andar comprando cosas que tal vez no son de gran importancia a veces gastamos en una camisa a veces gastamos en los mejores zapatos yo que sé en un reloj mejor adquiere sabiduría compra la verdad y no la vendas paga un alto precio por la sabiduría de Dios pero sobre todo entiende que la sabiduría no se compra con dinero de este mundo venid comprad sin dinero comprad porque el Señor quiere darnos quiere darnos sabiduría Él está más interesado que tú y yo en darnos sabiduría ¿por qué? porque la sabiduría nos permite disfrutar de todos los tesoros de Dios clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces dice la palabra la primera palabra clave que te comparto es la siguiente la sabiduría vale más que el oro aleluya la segunda palabra clave me voy a extender un poco más y quiero leerte lo que dice segunda de crónicas segundo de crónicas porque no es carta es libro segundo de crónicas capítulo 1 dice la escritura Salomón hijo de David fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera y convocó Salomón a todo Israel a jefes de millares y de centenas a jueces y a todos los príncipes de todo Israel jefes de familias y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés siervo de Jehová había hecho en el desierto pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jeadín al lugar que él le había preparado porque él le había levantado una tienda en Jerusalén asimismo el altar de bronce que había hecho Besaléel hijo de Uri hijo de Ur estaba allí delante del tabernáculo de Jehová el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo a Dios tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo confírmese pues ahora oh Jehová Dios tu palabra dada a David mi padre porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande y Dios dijo a Salomón por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas bienes o gloria ni la vida de los que te quieren mal ni pediste muchos días sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti aleluya y desde el lugar alto que estaba en Gabaón delante del tabernáculo de reunión volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel aleluya Salomón hizo riquezas por su sabiduría y por comerciar con carros y caballos recuerden que la reina de Saba le llevó presentes a Salomón pero Salomón le dijo llévate tus presentes y llévate todo esto que te voy a dar porque Salomón tenía en sobre abundancia él también hacía comercio con carros y caballos porque tenía gran sabiduría él no pidió escuche bien él no pidió riquezas él no pidió fama él no pidió bienes él no pidió gloria él no pidió mujeres él no pidió placeres él pidió sabiduría e inteligencia sabiduría y ciencia aleluya si tú y yo pedimos sabiduría y ciencia lo que en realidad estamos pidiendo es al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría y la revelación la palabra clave número dos que te comparto es la sabiduría de lo alto está por encima si tú tienes dinero pero no tienes sabiduría estás por debajo del que tiene sabiduría si tú tienes poder pero no tienes sabiduría estás por debajo del que tiene sabiduría escuchábamos el testimonio de un gran hombre de Dios amigo el pastor Álex González de Guatemala nos enteramos el día de hoy de que partió con el Señor que el Señor fortalezca a su familia pero quiero decirte algo él contó un testimonio que lo vimos con mucho júbilo a su iglesia llegó el presidente para que oraran por él porque él en un mensaje dijo el presidente está embrujado entonces uno de los diputados que se congregaba en su iglesia le fue con el chisme al presidente y el presidente entonces cuenta y contaba más bien el pastor Álex González el presidente enterándose de que había un pastor que había dicho que el presidente estaba embrujado entonces le llamó y le dijo hablo con Álex González habla el presidente de la república entonces Álex González contestó y le dijo deje de andar con bromas y le colgó el teléfono la segunda llamada llegó volvió a sonar el teléfono y contestó el pastor Álex González y nuevamente le dijo habla el presidente de la república y le contestó Álex González déjese de payasadas y le colgó el teléfono a la tercera llamada se dio cuenta que efectivamente era la voz del presidente y le dijo pastor Álex González le habla el presidente de la república entonces Álex González dijo señor presidente a sus órdenes usted dijo que yo estoy embrujado le preguntó el presidente y Álex González respondió sí yo dije que está embrujado pues necesito que me desembruje entonces venga a la iglesia le dijo y en la misma semana de esa llamada el presidente llegó para que oraran por él y para que lo liberaran de ese embrujo de ese embrujamiento ¿por qué? porque Dios nos pone como cabeza y no como cola aún podemos ser padre de los gobernantes como José era padre de Faraón tú y yo podemos ser consejeros padres guías y sobre todo ser cabeza en medio de una situación complicada que vive el mundo no importa que el gobernante tenga poder que tenga fama que tenga dinero si no tiene la sabiduría de Dios tú y yo seremos fundamentales para el cambio y la transformación aleluya porque la sabiduría está por encima del poder y la riqueza aleluya la tercera palabra clave tiene que ver con lo que dice el libro de Santiago Santiago capítulo 3 y verso 13 en adelante dice quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre ahí quedamos eliminados muchos porque muchas veces no somos mansos muchas veces no sujetamos nuestra carne quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz aquí se muestra claramente que cualquiera de nosotros puede quedar descalificado porque si no tenemos pureza si no tenemos paciencia si no tenemos amabilidad benignidad misericordia buenos frutos entonces estamos descalificados totalmente necesitamos renovarnos hoy te estoy compartiendo tres palabras claves y te quiero decir lo siguiente la sabiduría del mundo es diabólica es terrenal porque la sabiduría del mundo busca humillar al que no sabe por eso tenemos que tener paciencia para enseñar y saber enseñar porque hay veces que no sabemos enseñar somos muy buenos según nosotros en nuestra propia opinión pero tenemos que ser diferentes tenemos que ser mansos y humildes conforme a lo que dice la escritura te he compartido hoy tres palabras claves y en el episodio número 34 te voy a compartir nuevamente acerca del entendimiento espiritual pero hoy hemos llegado al final de este mensaje titulado el entendimiento espiritual las tres palabras claves son la sabiduría vale más que el oro la palabra clave número dos es la sabiduría de lo alto está por encima de cualquier gobierno de cualquier poder de cualquier persona de cualquier institución y la tercera palabra clave es la siguiente la sabiduría del mundo es diabólica es decir usted no se enfoque necesariamente en ir a una universidad y pensar que por la universidad usted va a ser alguien todo eso lo he tenido por basura dijo el apóstol todo por agradar a Dios la sabiduría de la tierra la sabiduría terrenal que no proviene de lo alto es diabólica es carnal mira lo que dice la escritura te vuelvo a leer lo que dice Santiago porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad es decir si tú buscas sabiduría para saber más que el otro para aventajar más al otro esa sabiduría no viene de Dios porque esta sabiduría no desciende de lo alto es terrenal es animal y es diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa entonces tú no debes buscar la sabiduría para humillar al otro la sabiduría es como dice la escritura primeramente pura la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos si no tenemos misericordia no tenemos la sabiduría que viene de lo alto Dios nos libre de ser malos maestros de ser malos predicadores y de no tenerle paciencia a los débiles en la fe Dios me libre a mí porque por mucho tiempo le di palo a las ovejas dándoles muy fuerte o exigiéndoles resultados Dios me libre porque entonces mi sabiduría no viene de Dios no viene de lo alto sino es terrenal y diabólica líbrame de eso Espíritu Santo y hazme un hombre conforme a tu palabra líbrame de la ira líbrame de los errores líbrame de los malos pensamientos hazme conforme a tu imagen y semejanza en el nombre de Jesús te lo pido Señor bendice a los oyentes bendice a todos los que escuchan este mensaje y te pedimos Señor verdaderamente entendimiento espiritual que seamos sabios que entendamos que la sabiduría vale más que el oro que la sabiduría de lo alto está por encima de cualquier otra cosa para que seamos cabeza y no cola debemos ser sabios conforme a tu palabra y por último que entendamos que la sabiduría del mundo es diabólica en el nombre de Jesús renunciamos a la sabiduría terrenal a la sabiduría diabólica la sabiduría que aparentemente es buena pero tiene que ver con la carne tiene que ver con cuestiones contrarias al espíritu en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos amado Dios que amplíes el horizonte de nuestro entendimiento en el nombre de Jesús amén de Jesús de Jesús Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.